¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué día tan largo, enorme, pero hermoso. Esa es una foto. Estamos terminando en cinco minutos de editar lo que hice en el día de hoy. En el piquete. No es el... Si querés, córtame la música, José. No es el primer piquete ni el primer acampe que hago. Recorro y recorrí villas, asentamientos. A mí no me asusta absolutamente nada. Y decidí ir hoy y meterme entre la gente. Ya lo van a ver en un rato. Me encontré con Lili, una mujer que ayudé mucho durante la cuarentena. Le mandaba Morfie a la matanza. Así que nos dimos un abrazo entrañable. Toda esa gente a la que ayudábamos con comida porque la comida del Estado no le llegaba. Y pensaba, porque tenemos una editorial, pero le puse un nombre al trabajo que hice hoy. Porque son rehenes del Estado. Son rehenes de los gerentes del pobrismo. Finalmente son esclavos del poder. Finalmente ellos son tan el rebaño de pelotudos como nosotros. Con una gran diferencia y es que no comen. No comen. Así que enseguida vas a ver todo el material que estamos terminando de editar ahora. Porque llegué a las cinco o seis de la tarde y empezamos a ver el material, a elegir. No volví a mi casa. Así que en un rato lo vamos a compartir. Esclavos del poder. Pero la editorial con la que arranco hoy se llama ¿Y ahora qué? Hoy hicieron un piquete. Hoy fui a cubrir el piquete. Y mañana, mañana en Argentina sigue todo igual. ¿Y ahora qué? Hoy seguramente no pudiste circular por la ciudad por el piquete. Y mañana va a volver a pasar. ¿Y ahora qué? ¿Saben qué? El Estado está todo el tiempo ausente. Entonces son pobres versus pobres. Estamos dentro de un Truman Show, pero mal. Por ejemplo, quiero que veas el testimonio de una mujer que hoy, por el piquete, no podía circular. ¿Y ahora qué? Míralo. Bueno, la mano en la cabeza. Mirá. No, no. ¿Qué te voy a decir? No puedo cruzar por ningún lado. No, claro. No puede cruzar. No hay manera. O sea, es que tu gesto fue más expresivo que mil palabras. Ya no se puede decir más nada. ¿Qué vas a decir? Es más de lo mismo. No hay palabras para decir lo que pasa acá. No hay palabras para decir lo que pasa acá. O sea, no me voy a poder insultar. No hay palabras para decir lo que pasa en este país. En todo sentido. O sea, quiero ir a laburar, quiero al médico. Vengo al hospital italiano. Bueno, una vida, queremos vivir normal. Pero bueno, a veces desde la casa no tienen ni idea todo lo que pasa acá para llegar a laburar. Entonces siguen votando esto porque total no les toca. Pero tenés que llegar a laburar a tu negocio, a un médico, a los turnos que te los dan cada tres meses. Claro. No hay más nada para decir. ¿Y ahora qué? No, no, un rato vamos a mostrarte el piquete por dentro. Pero pensaba que el piquete es un quilombo, pero que todo en la Argentina es un quilombo. Tenemos un presidente que no hace nada. Que no dice nada. ¿Y ahora qué? ¿Quién nos gobierna? ¿Quiénes nos gobiernan? Argentina es un sálvese quien pueda. A nadie le importa la gente y hoy lo volví a comprobar. ¿Y ahora qué? Tenemos 21 provincias con desabastecimiento de combustible y nadie habla, nadie dice nada. Tenemos un avión terrorista en este país, en este suelo y nadie, el gobierno no dice nada. ¿Y ahora qué? Oye, hoy veía esto que me llevó a las redes. Bienvenido al rebaño de pelotudos. Y ahí estamos todos los pelotudos del rebaño. Es una frase mía, pero que ya es de todos, un rebaño de pelotudos. Los argentinos de bien somos un rebaño de pelotudos. Mientras tanto, los funcionarios se dan la gran vida con la nuestra. Y ahora qué, tenemos un presidente inútil, mentiroso, incapaz, que nunca habla de lo importante. Un presidente que jamás resuelve ningún problema. Porque después del Olivosgate tendríamos que haberlos echado a todos estos a patadas en el culo. Pero el presidente se cagó en nosotros, el rebaño de pelotudos, en nosotros y en nuestros muertos. Pero como somos un rebaño de pelotudos con ese señor y su mujer, no pasó absolutamente nada. Mira, tenemos un canciller que tampoco sirve para nada. Fracasó como jefe de gabinete, fracasa como canciller. Tenemos un avión terrorista en este país y este señor, Cafiero, dice que son fantasmas y que son agitados esos fantasmas por la oposición. Y ahora qué, fantasmas las bolas porque el avión está secuestrado, Cafiero. Los iraníes y los venezolanos tienen prohibido irse del país, Cafiero. ¿Fantasmas? Cafiero, esto es un escándalo acá e internacionalmente. ¿Y ahora qué? Para él, un avión terrorista es un fantasma. Mirá, seguía anotando, Rosy. No sabía qué mierda decirnos e inventó una excusa inverosímil, absurda. Vinieron a practicar manejo en la Argentina. Lo peor es que él sigue en su cargo. Y acá nosotros, el rebaño de pelotudos. ¿Y ahora qué? Guzmán hizo una lista y su política económica que finalmente logró más pobreza, más hambre, más inflación, más planes. Ahora hasta te van a sacar los subsidios para algunas tarifas. Claramente ellos odian a la clase media, te quieren pobre y más pobre. Quieren que todos seamos pobres. Ya les voy a contar enseguida mi experiencia hoy en este piquete. Como somos amigos de Cuba y Venezuela, quieren que digamos más o menos parecido a ellos. ¿Y ahora qué? Victoria Donda, por ejemplo, la impresentable, que nos quería meter en el Estado a su empleada doméstica que estaba en negro para no garparle la indemnización, es la misma que no se solidarizó con el hijo y la familia de Valeria Maza. Total, si a este pibe lo cagan a trompadas por ser cheto y porque tiene guita, ¿qué se joda? ¿Para dónde el crimen de los rugbyers es un delito de odio? Pero lo de Tiziano no le importa. ¿Y ahora qué? A Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, Aníbal Fernández, le dijo nazi. El chino navarro le dijo, borracha, estamos hablando de dos funcionarios del gobierno. Esto es violencia institucional, pero a nadie le importa. ¿Ves que somos un rebaño de pelotudos? ¿Y ahora qué? Mirá, por ejemplo, no hay un mango. Hoy hablé con gente que de verdad no tiene para comer. Las madres con los pibes dándole la teta. En la calle, sentados en el asfalto. Una inflación interanual más alta, la más alta desde los últimos 30 años, pero ahí la ves. El gobierno sigue gastando guita en este tipo de pelotudeces con Gómez Alcorta a la cabeza. Abogada de una delincuente como Milagro Sala, que sigue en prisión domiciliaria. Este es nuestro gobierno. Esta mujer tiene un presupuesto enorme. Se le cae la guita de los bolsillos. Pero gasta en bancos rojos y en percheros. ¿Y ahora qué? Mientras tanto, Mica, Micaela, pelea por su vida y pide un medicamento que no le dan y que estamos tratando de conseguirle entre todos nosotros. El gobierno, en vez de ayudar a Micaela, prefiere hacer cursos de nuevas masculinidades. Hay que cerrar ya el ministerio de la mujer. Hay que terminar con todo lo que no sea necesario. ¿Y ahora qué? Estamos en una crisis tremenda, pero igual siguen ajustándonos a nosotros. Alguna vez debería pagarlo la política. ¿Y ahora qué? Mirá esto. No hay un mango, pero para que los actores no te hagan campaña en contra, te votaron en diputados anoche una ley que tiene vigencia hasta el 2072. 50 años vamos a estar pagando nosotros el rebaño de pelotudos esto para que se sigan haciendo ficciones de mierda en la Argentina que no ve nadie, ni siquiera ellos, y para que además te vayan bajando línea. ¿Y ahora qué? Mirálo al progre de Pablo Echarri, metiéndole presión al gobierno. Dijo que si no votan esta ley habrá un apagón cultural. ¿Y ahora qué? Mirálo. Si hoy por la tarde no se logra votar la ley que evita la caducidad de los fondos, que como fecha concreta tienen el 31 de diciembre del año 2022, lo que habrá en la Argentina es un apagón cultural, total y absoluto. Los organismos estatales que están incluidos en el artículo 97 de la ley de medios, que son los receptores de estos fondos que impulsan la cultura, no solamente es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, sino que también es el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, la Defensoría del Público, RTA, RTA que comprende la TV pública, las radios nacionales, la cantidad de radios nacionales que hay a lo ancho a lo largo del país, más los canales estatales, las bibliotecas populares. Digamos, el apagón sería total y absoluto. Pablo, el apagón cultural ya se produjo y ¿sabés cómo se llama? Elegante. Y es de ustedes, ahí lo tenés, cumpá. Es amigo del presidente, ¿lo conocés? Se llama Elegante. Este es el apagón cultural de los argentinos, Pablo Echarrí. Es el mejor exponente de la cultura de tu gobierno, de tu. Porque finalmente ustedes lo lograron, lograron la Argentina. ¿Qué es lo que? ¿Y ahora qué, Pablo? Está todo mezclado, todo es verde, aborto, falopa y todo eso igual es con la nuestra. ¿Y ahora qué? Mirá. Ayer en la Cámara de Diputados se confirmó que el Plan Platita también incluye a los actores. Cuando yo no tuve laburo, viví de mis ahorros y si no tenía más, tenía que salir a laburar. Es así. No me subvencionaban, ¿eh? Un programa de radio en mi casa. No, mi amor. El gobierno sigue comprando voluntades de todos ustedes. Estábamos al aire ayer cuando salió aprobada esta ley. Mirá cómo festejaban los cumpas, que van a tener laburo con la nuestra, la del rebaño de pelotudos, de acá a 50 años. ¿Y ahora qué? Míralo. Afirmativo, 5, negativo, 92 abstenciones. Resulta afirmativo, diputado Carro, diputada Landrycini, diputado Carro. Diputada Landrycini. No, no pasa nada. Pon el otro porque me sigo preguntando qué festejan, qué aplauden. Vamos a ver, por favor, la aprobación ayer de la ley. Mirá lo que son los actores cumpas, mirálo. Bueno, señoras y señores, con todo lo que pasa en la Argentina se aprobó la prórroga de las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales. Ahí la vemos a Telma Fardín, a Tristán Bauer, a Mirta Busnelli, porque esto realmente es lo que está pasando. Esto es lo más importante. No importa el avión, no importa que tus hijos no coman. Ahí están todos. Lo vemos a Heller. Ahí están los actores Palomino. Están todos los cumpas actores. Están celebrando que se aprobó la prórroga de las asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales. Esto va hasta el 2074, chicos. Hasta el 2074, ¿no? Yo lo único que te quiero acotar brevemente. En toda esta gestión última, en donde uno de los ideólogos es Tristán Bauer, naturalmente, hubo solamente dos conducciones que no estuvieron involucradas con la corrupción. La hija de un periodista que se llamaba Cardoso, que ahora no me sale el nombre, tipo muy decente, y Luis Puenzo, que terminó como terminó. Nos vamos al corte, meto la publicidad después. Seguimos con Carlos Sada, con Jamil Santori, con el equipo. Yo les digo la verdad, más que nunca en este instante me siento la protagonista principal del rebaño de pelotudos. Nos preguntábamos ayer y me lo pregunto hoy, ¿qué aplauden? ¿Qué festejan ayer los actores? Y lo hagan a Waldo Wolf, lo contó Waldo Wolf, mostrando que son demócratas de cartón. Porque ahora el rebaño de pelotudos va a seguir pagando por 50 años películas pedorras. Llenas de ideología, películas que no va a haber absolutamente nadie, que son un embole. Esos festejan. Vamos nosotros, el rebaño de pelotudos, a seguir subsidiando actores de acá a 50 años. Hoy estuve en el piquete, la gente se caga de hambre. Es que a estos actores les cortás el chorro 15 minutos y le empiezan a tirar mierda a este gobierno en 30 segundos. Estudian lealtad con Judas. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no hacen películas con la de ustedes apostando? Como hacemos todos nosotros. Si nos va mal, a tu casa y aguantate. Apuesten, porque esas películas las tenemos que seguir pagando nosotros. Todo con la nuestra. Tenemos que seguir pagando el curro de estos actores. El Inca es una caja muy interesante. Por eso aplaudía tanto Tristan Bauer. ¿Y ahora qué? Míralo. Ahí está. Ahí están aplaudiendo. Ahora quiero que veas a Víctor Laplaz festejando a lo Perón. Ahí está. Se lo comió el personaje a Víctor Laplaz. Víctor Laplaz sigue siendo de Perón. Estás igual. Igual, Víctor Laplaz. Nos chupa un huevo. Otra que estaba muy contenta con esta ley era Thelma Frodin. Otra financiada con la nuestra. Decime después si no hubo utilización política con lo de Juan Dertés. Uno más uno. Pero, por ejemplo, el caso de Alperovich, mucho más probado. Y se trata además de un ex gobernador y senador nacional. Nada. Nada. Contra el Peróvich, nada. Todo con este actor de novelitas. Ese sí que era de gravedad institucional. Importantísima. Pero no pasó nada. Les Verdes, de eso no hablaron. Todo contra Artes. A ver si hablan contra el Peróvich y desaparece la guita. ¿Y ahora qué? Son muy sororas hasta que desaparece la tarasca. Y ahí... Feminismo outlet. Ahí está. Este feminismo donde se defiende o se ataca según la conveniencia a mí no me representa. Seguramente a vos tampoco. Mirá esto que pasó en Bolivia. Enseguida vamos a mostrarte el acampe por dentro. Vas a ver a mujeres feministas que defienden la familia. Se metieron en un museo, en el Museo Municipal de Santa Cruz de Sierra. De la sierra donde se desarrollaba una muestra de arte. ¿Y ahora qué? Mira. Nosotros somos feministas, pero somos feministas que luchamos por democracia y por libertad. Lo que retumba es lo que hay aquí. Eso es lo que retumba. Sí. Y esa es la vergüenza más grande. Y le voy a explicar por qué, verdaderamente. Nosotros como mujeres, nosotros como padres de familia, a nuestros hijos enviábamos al museo para que aprendan a ver la historia, para que aprendan a ver lo más grande, lo más hermoso que hay. Es una pena, de verdad, lo que han hecho, dando un museo que corresponde a Santa Cruz para este tipo de cosas. Yo lamento la inclinación sexual que tengan si es que alguien la tiene aquí. Abominación. Pero les voy a decir que se respeta. Ustedes no pueden poner, han puesto ahí una imagen, una pintura que simula una virgen. Imagínense. Vean, viendo de banderas LGBT. LGBT están aquí haciéndose la burla, ya, de la niñez. Miren, miren, una niña embarazada. Vean, las banderas LGBT, la imagen de la virgen. Una virgen, se están burlando de nuestra fe. Vean, esta señora merece estar en una galería de arte. Esta otra, esta otra, ¿qué arte es este? Ah, vean, una mujer semidesnuda, prácticamente. Esto es lo que le están exigiendo a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Ah, gente pro-aborto, gente satánica. Ah, vean. En esto han convertido, miren, miren, ese gesto obsceno. Ah, vean, esa con transparencia, con desnudo. Ah, miren, esto es lo que están expoamiento en la galería de arte cruceña. Vean, vean, miren, esta barbarie, esta degradación moral, esta degradación de valores. Esto es lo que le están impartiendo en el municipio a nuestros niños. ¿Cómo es posible que la alcaldía municipal destine este espacio público para impartir todo lo que es la ideología de género LGBT? ¿Cómo es posible esto pertenece al municipio? Se paga con nuestros impuestos, pero para que le impartan historia, cultura a nuestros niños. Ah, no para que lo degraden moralmente, sexualmente. Vean en lo que han convertido esta galería de arte, este museo municipal. ¿Cómo es posible que hayan permitido ustedes esto? No es posible porque están protegidos por una ley que respalda la diversidad sexual y los derechos humanos, señor. ¿Usted cree que eso es impartir cultura, historia, ideología a nuestros niños? Bueno, el feminismo no es uno solo. Hay tantos feminismos como mujeres. Obviamente que no estoy a favor del discurso único, no me representa. Tendrían que abrir un poco más la cabeza a todos. Finalmente esto es la Agenda 2030. ¿Y ahora qué? Hoy en la ciudad de Buenos Aires finalmente nos hemos liberado del barbijo, por suerte. Pero pensaba en algo muy curioso. ¿Se acuerdan que yo se los dije, ojo, que ya empezaron a amenazar? ¿Se acuerdan con la... era la viruela del mono, no? ¿Cómo es que si hace un mes nos rompían bien las que tejedí con la viruela del mono, hoy te sacás el barbijo? ¿Se dan cuenta que todo es una locura y lo que quieren es implantarte miedo? A un mes de la viruela del mono te sacaste el barbijo. Nos querían asustar. No estaba equivocada. Y al final, la del mono se la hicieron ellos. Sin barbijos. No les dimos bola. No nos asustaron, no lo lograron. Quieren que tengamos miedo, porque cuanto más miedo tenemos, más fáciles de manejar somos. Hace un mes, la viruela del mono. Y ahora te podés sacar el barbijo. Y ahora qué. Los precios de los alimentos están por las nubes. Y la inflación cada día nos va comiendo un poco más la esperanza, la paciencia. Este video que vas a ver ahora te cuenta lo que pasaba en marzo de 2019. Se podía comer un asado para cuatro personas por mil pesos. Y te lo comparan con un asado hoy para cuatro personas. Míralo. En marzo del 2019, un asado para cuatro personas salía mil seis pesos. Ya para diciembre, costaba mil trescientos veintiséis. Pero como solo tenemos mil, tuvimos que recortar. Chao pollo, chao flan, chao coca y chao pan. En enero del 2020, tuvimos que achicar la picada. Chao salame. En abril, resignar el tomate. Para fin de año, tuvimos que reducir la cantidad de carne. En julio de 2021, resignamos el queso. En diciembre, el mismo año, tuvimos que resignar la papa y el vino. En marzo del 2022, resignamos la lechuga y el agua. Solo nos queda un kilo de asado. El mismo asado que podíamos comer entre cuatro personas en diciembre del 2019 con mil seis pesos, hoy asciende a tres mil novecientos once pesos. En seguida, el piquete. Esa gente, obviamente, hace añares que no se come un buen asado. Hemos retrocedido tanto en estos últimos dos años. Cada vez vivimos peor los argentinos. Pensar que el presidente Alberto Fernández en campaña te prometía que volvía el asado. Recordémoslo. ¿Lo tenemos? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tranquilos, 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 tranquilos. Vamos a recordar lo que te prometía él, que también nos metía hasta con el asado. ¿Y ahora qué? Míralo. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, Che, sale asado. La verdad que empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. Acá el rebaño de pelotudos que no se come un asado. Ellos se comen el asado y vos te comés los huesos. Ahora, por ejemplo, este gobierno que odia a la clase media sacó los subsidios a la luz y al gas a las familias que ganen más de 330 lucas. Si no laburás, te pueden dar un plan. Pero si sos clase media, te odian. La clase media llega ahorcada. Cada fin de mes. ¿Y ahora qué? Pero el plan es claro. Quieren que todos seamos pobres. Vas a ver enseguida el informe Esclavos del Poder, hoy en El Piquete. Mirá, en este primer semestre del año, ya se sumaron medio millón de pobres. Cada día, 2.800 familias caen en la pobreza. Ahora le sacan además el subsidio, la clase media. Nos quieren a todos viviendo de un plan o de la teta del Estado. Así estamos todos controlados. ¿Y ahora qué? Esto que van a ver, la verdad me da mucha vergüenza ajena. Curiosa apuesta en diputados. La espina y Heller jugaron un lechón por la inflación del 20 a 23. Estamos todos prendidos fuego y estos tipos tienen ganas de hacer apuestas por un lechón. Estos son nuestros representantes. ¿Y ahora qué? Ahora la inflación pega en el 100%, rosa los tres dígitos y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de tres dígitos y le juego un lechón a más de uno. Va Heller, va una apuesta. Tomo una sola porque no tengo tanto patrimonio. No, le tomo la apuesta, le tomo no, le acepto la apuesta. Bueno, o sea, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el gobierno logra bajar la inflación. Si el gobierno logra bajar la inflación, que ya navega los tres dígitos, ojalá pueda bajar, pero lo veo difícil, lamentablemente. Estos son nuestros representantes. Estamos en el horno. Apuestan un lechón. Es como si dos médicos en una operación apuestan qué paciente se muere el día siguiente. Cero patriotas. Las Pina dicen que puede ser el próximo ministro de Economía de la oposición. Mamita, sean patriotas y no especulen. Oh, me hubieran acompañado hoy al piquete, a ver gente que no come, o gente que está nerviosa porque por el piquete no puede ir a laburar. Nada, pónganse en el lugar de los argentinos de una sola vez. Ya, ahora. Una inflación de tres dígitos en el 2023 sería una tragedia. Estaríamos en una hiper, pero apuestan un lechón. En vez de decir laburemos juntos para que eso no suceda, es te apuesto un lechón que no vamos al carajo. ¿Y por qué no haces algo para que no nos vayamos al carajo en vez de apostar un lechón? Pero, ¿en qué cabeza cabe? Tan vergüenza a nuestros representantes. Los de un lado y los del otro. Ahí vamos a ser súper democráticos. Leandro Santoro. Hoy que votamos una rebaja positiva a los trabajadores, mi ley está de paseo por Colombia. Agarrá la pala, soltá la sombrilla y venía a trabajar. Escuchalo a Santoro. También Carrió habló de mi ley. La verdad que entre la espina, Heller, mi ley, Lilita, mi ley Santoro, sigo sintiendo mucha vergüenza ajena. Escuchalo. Ahora, fíjese usted la paradoja. Que el día de hoy que venimos a votar una rebaja impositiva para los trabajadores, los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva, no vinieron a trabajar. Hoy que venimos a bajar impuestos, se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultraderecha. No tengo ninguna duda que si hubiésemos votado acá una ley para reducir salarios, seguramente hubiesen estado presentes. Pero hoy que tenemos que rebajar impuestos, no. Y no me extraña, porque forma parte de la hipocresía con la cual se discute en buena parte del sistema político argentino. El país se prende fuego, Argentina se prende fuego, pero nuestros representantes están en la chicana. A ver, ¿con qué te puedo, jodero, qué te puedo decir? Agarrá la pala, ¿eh? No está. Somos un rebaño de pelotos. Viven con la nuestra. Igual, en la Cámara de Diputados tirás una pala y salen cagando todos, no uno, todos. ¿Y ahora qué? Mira, el segundo avión venezolano iraní que salió de Caracas se quedará en Bolivia. Es un vuelo de la compañía estatal boliviana, bla, bla, bla. La misma que vendió la persona retenida en E6, el destino final, era la capital argentina, pero hizo escala en Santa Cruz de la Sierra. Mejor que no vengan. Igual, si cambiaron el recorrido es que el trasero lo tienen sucio. ¿Por qué aterrizó en Santa Cruz de la Sierra? Me hice preguntas. ¿Alguien le habrá avisado que acá se armó mucho y alto bardo? Mira, no nos dejan salir del país, el avión está incautado, mejor quedate en Bolivia, cumpa, porque con Evo está todo más que bien. En unos días venís y no pasa nada porque en Argentina tienen tantos quilombos que uno va tapando el otro. Y además, los argentinos nos la bancamos todas, somos muy mansitos. Todos los días en Argentina nos levantamos pensando ¿y ahora qué? Igual, fuera de broma, espero que esto del avión terrorista sepamos a la brevedad cómo termina y qué fue lo que pasó. Paraguay no los dejó aterrizar, Uruguay no los dejó aterrizar. En Argentina aterrizaron tres veces. O sea que dos despegaron. Nadie cuenta a dónde fue. Porque tantos vuelos en tan poco tiempo nadie contesta. Es un viva la pepa y el espacio aéreo en Argentina. ¿Quién controla el espacio aéreo? La cámpora. Por eso el presidente está tan callado porque le tiene a Cristina. Con Cristina no se jode. La cámpora te controla el espacio aéreo. es como poner a un zorro a cuidar ovejas. y el espacio aéreo. es como poner el espacio aéreo. La cámpora es como poner el espacio aéreo. El espacio aéreo.